Y miles de hombres van a morir. Entonces, ¿qué? Decime, Hugo. ¿Estás dispuesto a mandar a cien mil hombres a la muerte? Que pase lo que tenga que pasar. Ah, vos no querés a los hombres. Vos querés a los principios. Yo tendría que preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué estás con nosotros, Hugo? Si no se quiere a los hombres, no se puede luchar por ellos. Y en cuanto a los hombres, no me interesa lo que son, sino lo que pueden llegar a ser. Yo los quiero por los que son. Con sus miserias y con sus vicios y sus porquerías y con esa lucha desesperada que libran contra la muerte y contra la angustia.